Para hallar el mínimo común múltiplo, primero tenemos que preguntarnos ¿Alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? El 20, basta que uno se pueda 55 entre 2 no es división exacta y eso se sabe porque no termina en cifra par, por eso baja nomás 20 entre 2, acá sí, 10 Acá tampoco no es división exacta, así que baja igual 10 todavía se puede entre 2, así que seguimos Los que no se pueden entre 2 bajan nomás 10 entre 2, 5, tampoco se puede, así que baja nomás Acá ya, ninguno se puede entre 2, tampoco entre 3, pero sí, se pueden dividir entre 5 55 entre 5 es 11, 5 entre 5 es 1 y 25 entre 5, 5 Todavía hay uno que se puede entre 5 11 no se puede entre 5, baja nomás Los unos también bajan nomás siempre 5 entre 5 es 1, acá ya ninguno se puede entre 5 ni entre 7, pero sí entre 11 11 entre 11 es 1 y los unos solo bajan como 1 y cuando así terminan puros unos al final, ahí termina todo y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá 2 por 2 es 4, por 5 es 20 20 por 5 sería 100 y 100 por 10 sería 1100 Respuesta, ahora, esa respuesta también se puede escribir de otra forma A ver acá, aparece 2, 5 y 11 Se coloca una sola vez cada uno de esos números y como el número 2 aparece dos veces Exponente 2, 5 también aparece dos veces El 11 una sola vez, así que exponente 1, pero exponente 1 da igual si no lo colocas Se sobreentiende que está ahí Así que esto también es respuesta Así que, respuesta 1100 Bien, gracias Aprende 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 Gracias.